Hola, hola, Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis todos y todas maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más, Sagitario, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien, Sagitario, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pasos del café. Antes de continuar, quiero daros las gracias de manera muy especial también a vosotros, Sagitario, por los likes y las visualizaciones que me venís regalando en todos y cada uno de los vídeos. Gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias también siempre a mis antiguos y, bueno, a quienes no estéis suscritos. Yo os invito a que desde ya, claro que si os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es muy importante, mis queridísimos Sagitario, como también que actives campanita en cada vídeo que vayas viendo y cliques en la opción que dice todas para que así te llegue todo el contenido que yo siga subiendo. No te pierdas nada. Te recuerdo, Sagitario, que son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad y que son lecturas muy generales. Por ello, toma lo que te resuene y adáptalo a tu situación. Lo que no te resuene, suéltalo, déjaselo al universo y ahora ya sí que comenzamos, sin más esperas. Bien, mis queridísimos Sagitario, lo primero que a mí comienzan hablándome, tanto aquí en la maravillosa lectura gitana de los pasos del café, como esos mensajes que ya mis días espirituales me están pasando, me están hablando de la salud, de todo lo que tiene que ver con salud, como siempre me reitero en ello, orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos, ¿vale? Entonces aquí lo que sí puedo visualizar, mi Sagitario, para un grupo de vosotros, solamente para un grupo. Estáis de médicos, estáis tenéis ya una cita o varias citas, o bien para un especialista o bien para varios, ¿de acuerdo? Porque aquí hay algunas situaciones, bueno, en algunos de los casos, dice mi guía, dice tu café, Sagitario, que es como que te estás haciendo esa revisión, ¿no? Que tal vez todos, ese pequeño, mediano chequeo que nos venimos haciendo todos, ¿no? Cada año, esa analítica, nuestra revisión dental, bueno, yo la revisión dental, en mi caso, bueno, como en el caso de tantas personas, es conveniente, ¿no? Cada seis meses acudir a nuestro dentista a revisarnos nuestra boca para seguir estando tranquilos de que está todo bien, de que no se ha hecho ninguna caries, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí que tengo que deciros que algunos de vosotros tenéis cita ya en el dentista, otros sin tener cita, quizás te vayas a estar sintiendo alguna molestia, pequeña, mediana, o como quiera que sea, en el tema bucodental, alguna pieza, alguna inflamación en tu encía, lo que quiera que sea, y vas a tener que acudir sí o sí a tu odontólogo, aunque no te corresponda, aunque no tengas la cita todavía, es decir, aunque no te corresponda la revisión todavía, ¿de acuerdo? Sagitario, pero nada grave. Aquí me cantan bien que tienes que, bueno, pues acudir a tu médico, en otros de los casos, por esas molestias que tú vienes teniendo en tu brazo o antebrazo, muñeca o mano izquierda, ¿vale? Donde tú tienes que, si tú vas a coger algo con tu mano izquierda, quizás no, como que notas que has perdido fuerza, o esa molestia que se te produce ahí, ¿no? Te ves obligado o obligada a tener que sujetar también con tu mano derecha, ¿no? Porque te duele bastante o como que notas que has perdido fuerza. Esto tenéis que ir también al médico, aquí se te recomienda también, dicen, sagitario, toman poca agua. Sabes que el agua es la vida. Entonces el agua es buenísimo que tomemos agua, ¿no? La suficiente cantidad de agua para estar bien hidratados, es buenísimo para nuestro aparato geniturinario, nuestros riñones, etc. Digo, transmito lo que me van indicando, ¿de acuerdo? Puede que alguna analítica también tengáis pendiente, alguna analítica, mis sagitario. Sagitario dicen también que cuidéis vuestra presión arterial, ¿vale? Que la controles, simple y llanamente, que la controles. Aquí nos hablan a nivel, lo que tiene que ver con situación laboral, me dicen para un grupo de sagitario, ¿cómo que tú, si te sientes traicionado o traicionada? ¿Cómo que tú consideras sagitario, dice aquí tu café, dicen mis guías espirituales, dicen mis gitanos a lo menos? ¿Tú consideras que ahí se ha cometido alguna injusticia hacia ti? Es lo que me están indicando. Cada uno, como digo, tomar sagitario, lo que sea vuestro, lo que os corresponda, lo que os resuene, y por favor, adaptalo a tu situación, lo que no resuene contigo no es tuyo, pues sencillamente, y esto que estoy escuchando no resuena conmigo, lo suelto, se lo dejo al universo, a otro sagitario le resonará, ¿vale? Para otros aquí dicen que tu médico, tu facultativo, por alguna cuestión, te va a dar en la baja médica. Vais a estar de baja médica unos días o una etapa. Yo veo más bien unos días, digamos, como mucho a lo mejor pueden ser 15 o 20 días como máximo, porque pronto vais a tener esa curación, esa sanación total y absoluta. Otros, te tienen que renovar contrato, no te lo van a querer renovar. En otros de los casos es porque ya no tienen trabajo para darte, y en otros de los casos vienen rodando el tema por esa misma injusticia sagitario que tú vienes sintiendo. Y otros, no te sientes nada a gusto en ese lugar de trabajo y te marchas. Le dices, no, no quiero renovación, yo me marcho de aquí. Porque te van a estar llamando, además, quiero que sepas de otro lugar, porque tú ya has estado moviendo energía. Permíteme que suba un poquito la persiana, porque como siempre os digo, el sol deslumbra. El vídeo queda horroroso. Y como en mi casa, afortunadamente, a Dios gracias, me da el sol. Desde que nace el sagitario hasta que se quita en toda la casa, eso es una bendición del cielo. Es una bendición, que te dé el sol en toda la casa. Lo que pasa que, claro, para el tema de los vídeos, pues yo tengo que andar así, que subo la persiana, que la bajo, que está atardeciendo, que ahora la tengo que subir, que él pega el sol otra vez de lleno, que la tengo que bajar, y así ando, sagitario. Bueno, pero bueno, lo importante es que todo tuviera el mismo arreglo, ¿verdad? De verdad que sí, ni sagitario. Bien, entonces, eso, te van a estar llamando de otro sitio, porque tú ya has estado moviendo energía, porque tú no quieres seguir ahí. ¿Vale? Sea el caso que sea el tuyo. Y te van a estar llamando de una buena empresa. Dicen que es una empresa no muy grande, más bien puede ser una empresa familiar, una empresa mediana, pequeña, pero, desde luego, a las personas que tienen, las tratan muy bien, como tiene que ser, como tiene que ser. Y la gente que está trabajando con estas personas, con los dueños de esta empresa, se sienten súper a gusto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te vas a sentir tú? Ahí en ese lugar. Aquí en esos llamen de este sitio. Otros de mis sagitarios dicen, ¿de dónde te van a estar llamando? Los que estáis buscando empleo, te llaman de un sitio, pero es un cambio de actividad. No tiene nada que ver esa actividad con la que tú has venido realizando últimamente o con la que has estado llevando a cabo en la última empresa que has estado. ¿Vale? O si estás todavía en una empresa y que te quieres cambiar, lo mismo. Es una semana buena para cambios. ¿Vale? Porque aquí dicen que hay otro grupo, esto es para otro grupo de sagitarios. No te sientes nada a gusto. Sientes como que se te está, como que te están metiendo mucho trabajo a ti solo, a ti sola. Trabajo que tal vez tú piensas que no te corresponde llevar a cabo tantas cuestiones. En otros de los casos, aquí dicen que porque tú, sagitario, en otros de los casos, algunos de vosotros tenéis un trabajo de hacer esfuerzo físico o de coger peso o de estar muchas horas de pie, etc. Entonces, y como que ya no, piensas que mereces otra cosa, que estás muy cansado, cansada. Es una semana buena también para que te vengan llamando de otro sitio y te cambies. Posible ascenso laboral, dicen aquí. O en el puesto, o en otros de los casos, que a lo mejor te van a aumentar el horario, tu jornada, si no tienes la jornada completa, sagitario, y eso ya va a conllevar, mi amor, a que tú tengas un ascenso de sueldo, ¿vale? Un ascenso de tu salario. Sagitario que tiene la empresa propia, gran parte de vosotros, muy bien. Grandes movimientos de entradas de trabajo, mi sagitario, y con ello, bueno, tu economía es súper estable y muy bien. Pero, 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 como todo hay que decirlo, aquí dicen que hay un grupo más minoritario de sagitario, que aquí estáis teniendo unas luchas tremendas, unas batallas tremendas. En algunos de los casos, con una, con dos personas, para otros, en otros de los casos, con más. O bien gente de la competencia, para algunos, para otros, con empleados, o con socios, o con clientes, cada uno de vosotros sabréis, mis amores, ¿vale? Dicen que especialmente, aquí hay una mujer con muchas energías de aire, de Géminis, Libra, Acuario, que algunos de vosotros la tenéis, puede ser, signo de aire o ascendente, la tenéis, hay, o de encargada, o de socia, o de empleada, o yo que sé qué, o es alguien que frecuenta mucho tu negocio, en otros de los casos, dicen aquí, es competencia, a nivel online, porque muchos tenéis el negocio online, como yo, y esta personaja, no para de espiarte, no para de mirar todo lo que tú subes, no para, no para, y no para, es una persona malísima, esta tía, sí, así de claro, Sagitario, porque tía, quienes tenemos sobrinos, somos tíos y tía, verdad que sí, eso no es, no es ninguna palabra fea, entonces, esta tía, esta personaja, no vive, se consume, eh, de ver, el triunfo que tú tienes, la estabilidad que tú tienes, las visitas que tú tienes, si tienes canal, etcétera, etcétera, vale, entonces, de esas personas, lamentablemente, a ver las aislas, como dicen mis queridísimas gallegas, entonces, eh, bueno, pues es así, ya sabéis que, que, que es lo que reina, no a nivel mundial, la envidia, vale, pero no triunfa, porque la luz, siempre ha podido y puede apagar, y socavar a la oscuridad, así que bueno, limpiaros, protegeros mis amores, y ya está, pero mucho cuidado, van a seguir viniendo ganancias, incluso viene aquí un dinero, o que te debe alguien del pasado, Sagitario, seguimos hablando con personas, autónomos, autónomas, seguimos hablando de vosotros, aquí llega un dinero del pasado, una ayuda que tú pediste, te viene ahora, o un dinero atrasado, unos atrasos, te viene ahora, o algo que te pidieron, relacionado con la empresa, te llega ahora, o ese crédito que tú pediste, y no te lo aprobaron, te lo aprueban ahora, etcétera, etcétera, vale, vamos con el amor, habéis cortado, habéis cortado radicalmente, de una manera radical, radical una relación, tuvieras el tipo de relación, que tuvieras, es indiferente, vale, esto se ha cortado, esto se corta, tiene arreglo maribel, no, para nada, te liberas, y tu vida sentimental, cambia, y tu vida sentimental, viene, una armonía muy bonita, para ti, entra en tu vida, una persona, signo de agua, ascendente en agua, viene para armonizar, tu vida sentimental, viene para quedarse, es tu pareja por destino, para otros de los Sagitarios, solos y solas, alguien de energías, de tierra, o ascendente en tierra, vale, en Tauron, en Virgo, en Capricornio, con esta persona, te vas a casar, o vas a convivir, vale, puede que esta persona, sea de otro país, o aunque viva en tu país, pero sea de otro país, ha viajado hace poco, a lo mejor vive en tu país, pero ha estado en su país, yo que sé, pues a ver a su familia, lo que quiera que sea, vale, entonces a esta persona, que vais a conocer, si ya tenéis pareja, más o menos, muy buena estabilidad, si dicen que hay un grupo aquí, que tenéis que preocuparos, de cuidar un poquito más, vuestra pareja, porque es una situación, como que habéis entrado, en una rutina, está como muy parada, muy quieta, vale, la relación, es lo que están indicando, entonces, estáis viendo, que esto se va a pique, como no os pongáis a hablar, como no toméis una solución, esto te está quitando el sueño, Sagitario, Sagitario retorna del pasado, una persona con energías de fuego, y de tierra, esta persona, te echa muchísimo de menos, esta persona, a veces, antes de dormirse, como te piensa, y te piensa, pues, se emociona, y ha echado, y echa alguna lágrima, que otra por ti, en algunos de los casos, estabais en un triángulo amoroso, esta persona, ha cortado total, y radicalmente, con esa persona, vale, aunque todavía sigan conviviendo, bajo el mismo techo, pero esta persona, viene en tu búsqueda, quiere estabilizar su vida, junto a ti, yo tengo que deciros, que todo lo que os quede de vida, a vosotros y a esa persona, Sagitario, porque así me lo están manifestando, continuáis adelante, la vida, de por vida, con esa persona, vale, tristeza, pena, decepción, dolor, por una situación, que ha perjudicado mucho, a tus finanzas, Sagitario, en algunos de los casos, ha tenido que ver, con una separación, con un divorcio, dicen que, aunque tú lo sabes, pero todavía tienes, tu vista muy tapada, respecto a esa persona, dicen, quítate la venda, de todos modos, pronto, pronto, vais a tener noticias, de que lo que te corresponda, lo que te tenga que dar, esa persona, te lo va a estar dando, vale, te lo va a venir dando, no te preocupes, es algo que ha estado muy parado, algunos vais a tener que viajar, para recibir este dinero, otros vais a estar recibiendo, pronto, dos cantidades, de dinero, otros vais a estar teniendo, un juicio, en algunos casos, dos, porque tú vas a recurrir, o vas a recurrir, a otra parte, la parte contraria, vale, yo tengo que deciros, que tenéis el triunfo, y tenéis la victoria, gran parte de vosotros, y que este dinero, tras ese juicio, algunos de vosotros, lo vais a cobrar, en una cantidad, otros lo vais a cobrar, en dos cantidades, en dos veces, Sagitario, mis amores, seguimos y continuamos, y vamos ahora, vamos, estoy cogiendo hoy, tengo aquí, varios bastantes oráculos, y naranjas, en la otra mesa de al lado, aparte de los que tengo, que eso está ahí, eso, el resto está ahí, en los cajones respectivos, y bueno, yo voy sacando, voy mirando, voy sacando, vamos a ver, Sagitario, te recuerdo, que la lectura del café, ha sido para Sagitario, solo una Venus, o Ascendente, como lo van a ser, las predicciones, que vienen a continuación, yo te invito, a que sigas, hasta el final del vídeo, claro que sí, Sagitario, para que no te pierdas, nada corazón, vamos a ver, que Arcángel, va a estar, protegiéndote, nuestro maravilloso, Arcángel, Miguel, semana entrante, Miguel, te dice, Sagitario, llega para ti, un nuevo, y apasionante reto, dice, tú posees, las cualidades necesarias, para triunfar, y lo vas a hacer, debes de revisar, de revisar, minuciosamente, los contratos, o documentos, vale, tanto antes de firmarlos, como, por lo que quiera que sea, nuestro maravilloso, San Miguel Arcángel, te está dando, ese consejo, así que, tómalo, porque es por tu bien, velita azul, si le quieres, encender, velita, en hacerle tus peticiones, o velita blanca, que sustituya, todos los colores, Sagitario, corazón, vamos ahora, con esos mensajes, que a través de este maravilloso oráculo, tienen tus guías espirituales, y tus ancestros, este sabio, fantástico oráculo, y a ver, cómo van a estar, las energías, de Sagitario, solo una Venus, o ascendente, Sagitario, semana entrante, energías de Sagitario, y mensajes, que Sagitario, necesite, de saber, de parte de sus guías, espirituales, de parte de sus ancestros, me dicen, que hasta ahí, que no saque más, muy bien, dicen, que te cuides mucho, de una persona, con un ego espiritual, muy alto, yo soy el mejor brujo, la mejor bruja, yo soy la mejor vidente, yo soy, mucha precaución, con una persona así, porque algunos de vosotros, dicen, que le tenéis miedo, y que sigues yendo, a esa persona, o que sigues tratando, con él o con ella, porque le tienes miedo, ¿vale? Entonces, hay un refrán que dice, dime de qué presumes, y te diré de lo que careces, ¿no? Ese refrán era de mi madre, y de mi abuela, y es que es así, es que es así, entonces, aquí miedo ninguno, si tú consideras, que hay una situación, que a ti te está siendo, resultando perjudicial, sencillamente suelta, suelta, y ya está, pon límites, efectivamente, que te acabo de decir, y aquí te lo están clarificando, que pongas límites, hasta aquí, sin discutir, no hace falta discutir, pero pon límites, sencillamente, corta, corto y cambio, y ya está, dicen aquí, que tienes que tomar, una decisión, sagitario, porque tienes muchas luchas, muchas dudas, entre tu cabecita, y tu corazón, a nivel sentimental, una decisión, que tú tienes que tomar, en el amor, alguien se comunica contigo, alguien viene pidiéndote perdón, dicen que en algunos de los casos, es una amistad, que te traicionó, en otros de los casos, es un amor del pasado, aquí hay un grupo, de mis sagitarios, que os encanta, una persona, a nivel sentimental, y no te atreves, a decírselo, con lo cual, a veces te cubres, te cubres con esas máscaras, en el buen sentido, y te dicen, sagitario, expresa tus emociones, dile, oye, me encantas, me estoy enamorando de ti, tengo posibilidades, tú sientes lo mismo por mí, tal vez, así de sencillo, sagitario, sin más preámbulos, vas a descubrir, una verdad, una verdad, sale a la luz, y tú vas a dar saltos, de alegría, porque ahí ya, con esa verdad, que tú ya la sabes, esto va a ser, una confirmación, pero vas a poder tapar, muchas bocas, sagitario, y tomar las, las medidas, que tú sabes bien, que tienes que tomar, cuidaros, de la envidia, y de los envidiosos, tenéis, mucha envidia, a vuestro alrededor, y personas, lo veis, que te ponen, la buena carita, que te sueltan, la sonrisita, profiden, como yo digo, y por detrás, y por detrás, te dan el estacazo, ¿vale?, mucha precaución, sagitario, por fin, vas a tener, esa independencia, en la situación, que quiera que sea, vas a ser independiente, llega una persona, o personas, que van a empatizar, mucho contigo, ya sea en la amistad, como también puede ser, en el amor, tus guías y ancestros, te dicen, llega un cambio, puede ser un cambio de vivienda, puede ser un cambio de país, ¿por qué no?, puede ser un cambio de vehículo, puede ser un cambio de novio, o de novia, claro que sí, el caso es que, sagitario, mis amores, que todo sea por el cambio, y que todo sea en positivo, ¿no?, eso es lo fundamental, vale, mis amores, bueno, ¿veis?, hoy estuve, mirando, todas mis colecciones, de mis barajas, y ordenando un poquito, algunas, y bueno, pues he dicho, oh, pues si es que este hace, que no lo saco, que esta barajita, bueno, es una, una baraja más, de mi colección, de Lenormand, es chiquitita, pero es muy rica, y hacía muchísimo, que no, sobre todo aquí, en el canal, ¿no?, en la tele, si la he sacado, alguna vez que otra, es muy chiquitita, pero me encanta, bueno, para Sagitario, ¿qué quieren saber?, si semana entrante, tendrán noticias, de algún amor, del pasado, que es pareja, persona de interés, es marido, es novio, es novia, es amante, esa personita, con quien tuvieron, amistad, con derecho, Sagitario, vamos a ver, mis amores, primer grupo, Guau Sagitario, tenemos ahí el sol, corazones míos, esta persona, viene a ti, no es que se esté comunicando, voy incluso, venir sin comunicación, mira, con el perro, la persona, el sol y el perro, la persona, lo que quiere ahora contigo, es una, un retomar la historia, te va a pedir convivencia, te va a pedir, formalizar la situación, ¿vale?, y te puede pedir, el casamiento, porque en algunos de los casos, viene de fiel, totalmente, y a ver, tenemos ahí la torre, vamos a ver, tu persona, si, esto está cortado, pero tu persona también, la torre y la azada, está terminando de salir, de un momento, torre, nunca mejor dicho, está cortando, esa situación de raíz, que quiere cortar, porque quiere establecer su vida contigo, y con el anillo, dicen que viene a ti, y viene pidiéndote compromiso, se comunique previo a su llegada, o no se comunique, ¿de acuerdo?, mira, el anillo y el corazón, porque está locamente enamorado, o enamorada de ti, ahí están las cartas, yo no me lo invento, ¿de acuerdo?, yo os transfiero, os paso, lo que a mí, realmente, me están diciendo los días, y las cartas, con la cigüeña, esta persona, parece ser, viene emigrando, de otro país, está en otro país, diferente al tuyo, con cambio de horario, y cambio de clima, esta persona, viene para donde tú estás, mira, el árbol, quiere que, lo vuestro, se retome, guau, sagitario, que bonito, el árbol, la llave, que bueno, que de nuevo, se abre, esa puerta, maravillosa, para que estéis juntos, quiere que eches raíces, esta situación vuestra, como las ha echado ese árbol, y con las estrellas, ¿vale?, la persona, se estará comunicando contigo, en la noche, o en la madrugada, en otros casos, por el día, pero lo que aquí, si nos dice, he querido sacar nada más, de cortesía, es que tu persona, está locamente enamorado, enamorada de ti, sea chico, sea chica, y con las estrellas, bueno, lo que te viene brindando, lo que te viene ofreciendo, es lo mejor de lo mejor, ¿vale?, vais a hacer muchas y muchas, a quienes os resuene, quienes le vais a estar dando, la posibilidad, de admitirlo, admitirla de nuevo, en vuestra vida, vamos, con otro toque, con la presidiana, la seguimos subiendo, y seguimos, y continuamos, sagitario, vamos, con tus numeritos, corazón, con tus numeritos, de la suerte, para sacarte, que es el número completo, sagitario, de décimo, de lotería, cayeron unas pocas, y las vamos colocando, según cayeron, por el mismo orden, sagitario, el número completo, de décimo, de lotería, es el número, sesenta y un mil, setecientos veintiuno, el número, tres y el treinta y tres, os estarán dando, a todos mis sagitarios, buenísima suerte, también el nueve, el noventa y nueve, ocho, ochenta y ocho, siete, setenta y siete, también, el número doce, y también, el número dieciocho, sagitario, estaréis vibrando, altísimo, y con gran, sincronización, con el once, once, dos, dos, seis, seis, y siete, 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 así que, muchísima suerte, os deseo de todo corazón, y vamos ya, con las letritas, para, que sepáis, que inicial es, de nombre o apellido, de tu persona, o personas, de interés, a nivel sentimental, iniciales, de nombre o apellido, de tu persona, o personas de interés, a nivel sentimental, sea que estén ya en tu vida, o estén a punto de entrar, letra T, letra D, sagitario, letra M, S, y vocal U, ahí las tenéis, insisto, pueden estar ya en tu vida, o estar próximos, a entrar en ella, bien, mis, queridísimos, sagitario, hemos llegado al final, de vuestro vídeo, os deseo una semana, entrante, maravillosa, y espectacular, si te ha gustado el vídeo, yo te invito, a que me regales, un like, un me gusta, una manita para arriba, que es lo mismo, y a que lo compartas, con todas las personas, que tú sabes, que requieren, de esta orientación, y de esta gran ayuda, sagitario, os quiero muchísimo, os envío besitos, luz y bendiciones, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!